Solo alzando la voz, nos atienden en el Hospital Regional Presidente Juárez del Instituto de Seguridad de Servicios Sociales de Trabajadores del Estado, por sus siglas ISTE, expresó Abril Ortiz, hija de una paciente de cáncer de hígado, que realizó un bloqueo al estacionamiento de este nosocomio el día 7 de diciembre, ante la negativa de los doctores a atender a su madre. Abril Ortiz lamentó que las autoridades estatales y federales resten importancia a la salud de los oaxaqueños, y permitan que los hospitales se encuentren sin médicos y sin medicamentos. Se pudo hablar con parte de la dirección del ISTE, un licenciado salió a hablarnos porque se había bloqueado la calle ahí del ISTE y la puerta de donde entran el estacionamiento de los médicos, y no dejamos salir a nadie hasta que bajaran a hablar con nosotros por el caso de mi mamá, que nuevamente ayer no la atendieron, que no se encontraba el doctor que seguía de vacaciones, y hoy nos dieron la cita para hoy a las 8 de la mañana, y sí, hace rato la pudieron atender, y ya con su medicamento y todo, muy amablemente hoy nos atendieron, pero es preocupante porque nos fuimos atendidos, pero los demás pacientes e incluso el medicamento controlado no los dieron sin ningún problema. Y te lo habían negado anteriormente, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que a veces no hay medicamento, y nosotros lo hemos tenido que comprar, pero ahorita hasta un medicamento controlado, unos parches para el dolor nos dieron. Bueno, que haya más atención, ¿no?, tanto al gobierno del estado, tanto a los directivos del IEPO, perdón, del ISTE, que pues haya más atención y que también por parte de ellos exija que hayan esos especialistas para darle atención a los derechohabientes que, pues, que semanalmente nos están descontando la cuota para el ISTE, y sin embargo no hay la atención, ¿no? Detalló que luego de esta manifestación le brindaron atención médica a su madre, e incluso le otorgaron medicamentos controlados, los cuales habían solicitado desde hace meses. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.